Efectivamente, el señor José Luis Abarca, ustedes lo recuerdan, exalcalde de Iguala, el responsable de haber secuestrado y ordenado la muerte de los 43 de Ayotzinapa, bueno, pues hoy fue declarado culpable y un juez le dictó una sentencia de 93 años de prisión, es decir, prisión perpetua. Lo curioso del tema, lo indignante del tema, lo francamente enojoso del tema, es que López Obrador, quien le vendió la candidatura por el PRD a cambio de financiar Morena, pues hoy es presidente. Y Delfina Gómez, quien negoció toda esa entrega de dinero del grupo criminal Guerreros Unidos a Morena, hoy aspira a ser gobernadora al Estado de México. Así la disque justicia mexicana. Pero seguramente el señor Abarca en algún momento va a hablar. Ya lo verán. ¡Gracias! ¡Gracias!